Buenas tardes desde Onda Fútbol, donde nos acercamos a lo que ha sido así la última jornada en la fase de grupos de la Copa América. Una fase de grupos, exactamente el grupo A, donde Uruguay necesitaba ganar para quedar segunda y con el gol de Cavani se impuso por 1-0 frente a Paraguay. En el otro encuentro, Bolivia ya sabíamos que se iba para casa, aún así le marcó un golito, gol de Saavedra a Argentina, que ganó por 1-4 con doblete de Messi, el primero lo hizo el Papu Gómez y el segundo Lautaro Martínez. Tras estos resultados, el grupo quedó Argentina 10 puntos, Uruguay 7 puntos, Paraguay 6 puntos, Chile cerró la fase de clasificación con 5 puntos y Bolivia que se fue para casa con 0 puntos. Bueno, empezaremos a vivir los cuartos de final a partir del 2 de julio, Perú-Paraguay a las 23 horas. El día 3 de julio, interesantísimo, Brasil-Chile. Chile consiguió un empate con Argentina, ¿qué pasará con Brasil? Y el 4 de julio, Uruguay-Colombia y Argentina-Ecuador. Pero si quieres saber más, sígueme en Onda Fútbol y comparte un me gusta y te iremos informando conforme vayan sucediendo los hechos. Esto es todo desde Onda Fútbol, espero que te haya gustado.